Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Aficionados se viven en la universidad de futbol ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo se nos viene y es que el equipo de Tigres se enfrenta al Orlando City Amigos, antes de iniciar con este video, quiero que ahora mismo dejen su buen like, denle me gusta a este video Si ustedes creen que el equipo de Tigres vencerá al Orlando City Cracks, si ustedes no se quieren perder de este partidazo totalmente en vivo, vayan suscribiéndose ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades estos partidos de la CONCACAF no son transmitidos Y si tú no te lo quieres perder, suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos Y es que el equipo de Tigres hace su debut en la Liga de Campeones de la CONCACAF Y reciben cancha del Estadio Universitario al equipo de la MLS, el equipo de Orlando City Así es amigos, este partidazo se va a jugar el día de hoy, este martesito y dará inicio a las 9 de la noche, hora de México Amigos, por un lado tenemos al equipo local, el equipo de Tigres, los dirigidos por el Chima Ruiz Como recordaremos, en la Liga MX andan bastante bien Y es que vienen de enfrentarse al equipo de Necaxa Donde gracias a un gol de Gorriaran, lograron sacar los 3 puntos Así es amigos, los Tigres andan bastante bien Y actualmente se encuentran en la segunda posición de la tabla general Con 21 puntos y bueno, el día de hoy hacen su debut en este partido Y recuerden, este partido tendrá ida y vuelta Y quien logre ganar, avanzará hasta la fase de los cuartos de final Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Tigres y el Orlando City No podrá seguir por la señal en vivo de Amigos, este partido única y exclusivamente va por la señal de Fox Premium Y dará inicio a las 9 de la noche, hora de México Y en Estados Unidos dará inicio a las 7 de la noche, hora de California Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like si este video les ayudó y les informó Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video